¡Hey, soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, ¡te regalo 1000 de Rubux! Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta, hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox. Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux. ¡Bye, pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, chicos, el día de hoy VidaGamer nos va a enseñar los hacks de Roblox. Además es que también, como pueden ver, su cuenta tiene casi un millón. O sea, prácticamente todo el dinero que tienen los prisioneros es prácticamente de él. Y nada, VidaGamer, pues vamos a darle. ¿Y cómo conseguiste tanto dinero? Bueno, bueno, jugando, jugando y jugando y usando aunque otro truco, ¿no? Pues así es, de la manera más rápida y más eficiente. Y pues nada, VidaGamer, ¿cuántos suscriptores tienes? Casi 10.000, ¿me comentabas? Casi 10.000, sí, casi 10.000 suscriptores. Chicos, quiero que en la descripción les voy a dejar el canal de VidaGamer. Quiero que todos se vayan a suscribir a su canal y hagámoslo llegar. Dice que le faltan no sé cuántos a 10.000. Vamos a ayudarlo a llegar a los 10.000, incluso más. Así que todos vayan allí a su canal, chicos. Y pues él es su hacker para que se diviertan allí con los hacks de Jaybreak y más cositas. Así que para nada, vamos a darle. Y todo a ustedes. Bueno, vamos a escapar y yo escarpo de una manera muy fácil y sencilla. Mira, yo no más hago aquí así, guap, y ya. ¿Qué pedo? Ya escapé. ¡Pero qué pedo! ¡Ey, pero yo qué pedo! Es más, es más. Es más, espérame ahí, espérame ahí. Yo te voy a buscar. Yo te voy, yo te busco. Esperame ahí un momentico. No te vayas a mover, no te muevas porque... O sea, dañas el truco enseguida. Ok. Esperate un momentico. Dejas aquí coger esto y... Ok, chicos. Entonces, lo digo, es todo una obra de magia. Y pues ya saben, todos los que estén acá viendo este video, si quieren que les pasemos los hacks y todo eso, pues ya saben, dejen su like en este momento. Todos dejen su like. Y vamos a llegar a 15.000 likes. Yo sé que sí podemos, así que todos dejen su like. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Y suscríbanse al canal, chicos, que estamos subiendo estos videos bastante chidos. Riff. Oh, sí. Entonces... No, mírame, aquí estoy atrevetido. ¿Dónde estás, güey? ¿Qué pedo? What the fuck? Ey, ¿no tienes hack de Nitro y para siempre? No, güey. Ah, porque esto se compra con Robux. Oye, o sea, ¿no eres rico de Robux? Entonces... No, güey, soy pobre. What the fuck, ey, ¿qué pedo contigo? What the fuck, ¿estás atravesando las paredes? ¿Qué pedo? Bienvenido al mundo de los hackers, güey. Ey, pero no... Bienvenido al mundo de los hackers. Ey, pero no atraviesa las montañas. Te las quito, sí. Pero tiene riesgo de caerte del mapa, de caerte del mapa. Oye. Oh, le estaba diciendo que VidaGayune puede atravesar todas esas cosas. Puede tener lo que él quiera, dinero limitado. Pero no tiene su corazón. Con X, T. Ah, qué sal, güey. Y pues nada. Es el único que me falta. Es el único que me quita en el Fanta. Y voy a crear un hack para conquistar su corazón. Ey, güey. Vale, no existe. No hay. Vamos a quitar aquí, güey. Mira, güey. Mira, güey. Mira, güey. Mira, güey. Mira, güey. Todo lo que puedo hacer, güey. Es más, si quieres te puedo meter a la joyería. Adentro de la joyería, si quieres, güey. ¿Adentro? ¿Quieren ver? Vamos a quitar. Sí, güey. Espérate, espérate, espérate. No te vaya a bajar porque te cae del mapa. Ok, ok, ok. Espérate, deja quitar las paredes. Esto es rápido, güey. Esto es muy fácil. Sí, es y si para ti. Esto creo que esto... ¿Ah? Es y si para ti. Sí, güey. Es facilísimo. Esto es pan comido para mí. Ay, ay, ay. Está cerrada la joyería. Vamos al banco. Voy a meterla dentro del banco, güey. Abajo, abajo, abajo. Ok, ok, ok. Para que veas más o menos cómo es la cosa, güey. Esto es... Bueno, de esta manera es que uno consigue rápido y fácil el dinero. No es algo tan... ¿Así conseguiste el mío? Mira, güey, mira, güey, mira, güey. ¿Lol? Y así puedes robar el banco con el coche. ¿Lolololol? ¿Y me puedo bajar aquí? ¿O no? Sí, te puedes bajar dentro del banco. Ahí sí, bájate. Ay, yo le puedo robar si estoy adentro. Sí, güey, lo puedes robar. ¡Lol! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Ey, ¿y solamente se pueden robar... ... mil? Bueno, yo tengo el Game Pass comprado y puedo robar tres mil. Oh, ya, ya, ya. Sí, ya tienen ya los mil ya. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a salirnos para que veas cómo más o menos se sale de aquí. Esto, este es un túnel secreto que... A la mierda, hay un policía que... ... no caímos del mapa, güey. ¡Lol! Pero, güey, ¿sí lo conseguimos el cash? Sí, 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 sí lo conseguimos. ¿Había un policía hacker entonces? Sí, güey, sí, güey. Así de rápido y sencillo. Así de fácil. Qué pedo, güey. Sí, ya. ¿Y qué trolleamos dinero, güey? ¿Y qué cosas tienes compradas? Y así trolleamos a la gente también. ¿Qué cosas tienes compradas, güey? Eh, nada más. Nada más el Game Pass de dinero, güey. Oh, ya. ¿Y el Lamborghini? Porque hay... Ah, el Lamborghini y tengo la moto de Tron. Oh, ya, ya. ¡Lol! ¿Y la moto de Tron se pueden subir dos? No, uno solo, güey. Vale un millón. ¿Vale un millón? ¡Lol! Ah, pues sí, chicos, como les digo. Este tipo es hacker. ¡Oiga! Hay uno que tiene más dinero... Ah, hay uno que tiene más dinero que tú, ¿no? Vale, güey. Si yo soy el número uno, ¿no? Oh, ya. Ese es el dinero acumulado de todos los criminales. Oh, ya. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver qué podemos hacer por aquí. Pero en prisionero. O sea, nosotros somos... O sea, tú eres criminal, pero en prisionero hay uno que tiene un millón. Exacto. Ah, sí, Termi, güey. Termi tiene un millón a la mierda. Sí, sí, sí. Tiene un poquito más que tú. Y tú, ¿cómo en cuánto consigues el millón? Como en dos días. ¿Dos días? Dos. Dos días, güey. Vamos a meternos a la joyería, a ver si ya está abierta. Nos metemos con picas, ¿ok? Ya está abierta, güey. Ya está abierta, ya está abierta. No te vaya a bajar. No te vaya a bajar. Ey, si yo quiero conseguir un millón. Pues, güey, facilito. Juega conmigo y yo te ayudo. Oh, sí. Chicos, los que quieran un millón de dinero aquí en Jailbreak, te dejen su like. Y... Que me agregue. Ya, güey. Bájate y roba. Espérate, espérate. Güey, entré un policía, 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 entré un policía. ¡No, no, no, no! Te arrestaron, güey. ¡Qué mentira! A la verga, güey. Te arrestaron, güey. RIP. Y dice RIP. Y ya no tienes... Ey, y no tienes turbo, güey. ¿No tienes turbo? No, güey. Es más, a mí me lo quito el juego, güey. No sé ni por qué. Lo tenía todo completo porque yo había comprado. Y... Y me lo quito el juego. Oh, güey. Aparecí sin nada en la siguiente partida. ¿Cuánto cuesta todo el turbo lleno? No, no, güey. ¿No sabes? Sí, güey. Así... Te eres millonario. No. Vamos, vamos. Ok. Vamos a darle. Y pues nada. ¿Dónde estás, güey? ¿Dónde estás tú? Te voy a buscar, güey. Te voy a buscar para que veas como entro yo volando y atravesando paredes y todo el pedo. A ver, a ver, a ver. Estoy... Estoy ahorita donde está la bandera. ¿Dónde está la bandera? Sí. Ah, ok. Ahí voy. Tú, 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 tú. Corre como al viento. Tiro al blanco. ¿Cómo escapar de la prisión en menos de un segundo, chico? Sí, güey. Así, así. Facilito. Sí, sí, sí. ¿Dónde estás? Vamos a darle el caño. Ya estoy aquí. Ya voy a atravesar la pared. Así que acomódate. Ponte cómodo, güey. Que nos vamos al viaje. Al viaje de la vida. Sí, sí, sí. Vamos, vamos, vamos. ¿Eh? Te llaman Romeo. Aquí estoy, güey. Vamos, vamos, vámonos. Soy Sub dice, adiós. Ay, chocase con el... Eh, no puedes atravesar el árbol. Sí, sí, sí. Si yo lo quito, sí lo puedo atravesar. Eh... Vamos. Esta mierda, güey. Aquí está. Cuidado, cuidado. Ahí va, ahí va. Salimos. Nos huevos. Nos huevos. ¿Qué le digo? Uy, uno de los carros de policía de colores. ¿Qué le dices? Sí, sí, sí. Es más, voy a pintar este. Vamos al viaje. Para que veas este carro. Pareces una vaca. ¿Sí? Sí, güey. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo les digo, chicos? Este tipo, pues, es un viciado de Jebri. Aparte, hacker. Imagínense, chicos. Pues, y... ¿Y qué otros juegos puedes hackear tú? ¿No hay cualquier juego? Pues, Dragon Ball Rage. También lo había hackeado. Tengo todas las stats y todo el poder, güey. Soy el dios de Dragon Ball Rage. El Mid City, pero ya lo han parqueado. También el Zombie Attack, el Zombie Rush. Muchos, muchos. O sea, muchísimo. El Blood Burr también. Muy millonario un tiempo. Oh, güey. ¿Y no te vanieron? ¿No te vanieron? Güey, no, güey. No, no, no. Hasta el momento no, güey. Vamos a entrar. Vamos a entrar a la joyería. Vamos a entrar a la joyería. Esperate, 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 esperate. Y salte y roba, papi. Listo. Yo te voy a matar con los láser. Sí, sí, sí. Vamos, chicos. Vamos, vamos. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Vamos, vamos, vamos. Vamos a robar dinero. Vamos, güey. Vamos a robar. Donde cita es que mi recompensa. Mi recompensa ha sido de 17,000. O sea, el que me atrape a mí se lleva 17,000. Ok, ya tengo todo lo que puedo agarrar. Voy. Ok. ¿Cómo está el coche, güey? ¿Cómo está el coche, güey? Que nos vamos enseguida para ganar nuestro dinero. A la mierda. No, 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 no. Vámonos. Alá, mira, hay uno arriba que no me deja conducir, güey. Va a venir la policía. Dile que se quite, güey. Dile que se quite. No lo puedes caquear. Hasta ese nivel tampoco, güey. Hackear a las personas, te puedo imaginar. Probarle todo el dinero que tienen. Vamos a entrar aquí. Vamos a... Déjame quitar las rejas. Y listo. Sí, 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 sí. Entonces, chicos, pues nada. Estos son los hacks de este Vida Gamer. Si quieren que traigan los tutoriales de cómo escapar de la aparición en un segundo y así, pues tengan su like. Y vayan a suscribirse a su canal de Vida Gamer para más videos épicos como este. Y pues nada, ¿algo que decirles, Vida Gamer? Pues nada, Andro, y para mí ha sido un placer, güey, te digo, estar aquí en tu canal y gracias por invitarme por dar esta oportunidad. Bueno, a los canales que estamos apenas comenzando en esto de YouTube. Porque no todo el mundo tiene este privilegio, ¿no? Y si tú que estás viendo este video, tienes un canal de YouTube y quieres grabar conmigo, pues solamente vete a mi Twitter y contáctame. Y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Chao.